en compañía de Milka Torres. Gracias, Francine y jugadores. Qué placer para nosotros poderles llevar la alegría y la diversión a cada uno de sus hogares. Pero antes, le damos la bienvenida a nuestros observadores que están presentes para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Francine, ¿qué te parece si iniciamos la diversión con premiados y sus catrachadas? Claro que sí, Milka. Espero tengas tu guía catracha en mano para que juegues y ganes a lo catracho. Porque se viene tu primer número con su primer dígito. Atento, porque este es cuatro. Segundo dígito, siete. Primer número favorecido para premiados, cuarenta y siete. Con su catrachada, catre. Segundo número con su primer dígito, suerte. Porque este es... Porque este es nueve. Segundo dígito, atento. Porque este es tres. Segundo número favorecido para premiados, noventa y tres. Con su catrachada, chancho. Con mucho gusto, te repito, tus dos números ganadores para premiados en esta mañana. Posición uno, cuarenta y siete. Posición dos, noventa y tres. Muchas felicidades, es momento de conocer tus tres números favorecidos para Pega 3. Te deseo muchísima suerte y espero tengas tu boleto en mano. Porque tu primer número ganador es... Atento, porque este es treinta y siete. Segundo número ganador, atento. Porque este es veintiséis. Tercer y último número ganador, suerte. Setenta y tres. Con mucho gusto, te repito, tus tres números ganadores para Pega 3 en esta mañana. Treinta y siete. Veintiséis. Y setenta y tres. Muchas felicidades. Es momento de conocer tu número ganador para Diaria junto a Milka. Gracias, Francine. Y jugadores, espero estés atento porque se viene tu jugada favorita. Pero antes, jugador, te quiero comentar que con el nuevo juego al revés puedes elegir tu jugada favorita del cero cero al noventa y nueve a tan solo siete lempiras. Si aciertas al derecho, ganas cuatrocientos lempiras. Y si aciertas al revés, ganas veinte lempiras. Disponible en cualquier punto de venta a loto. Jugadores, atentos, porque se viene tu primer dígito, suerte. Siete. Nuestro segundo dígito, atentos. Nueve. Nuestro número ganador, setenta y nueve, con su símbolo de sueños flores. Pero si la esfera que estás esperando es para Multiex, atentos. La esfera favorecida, suerte. Suerte, atentos. Jugada gratis. Recuerda que tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Pero si eres jugador para más uno, atentos. Tu número favorecido, suerte. Atentos. Este es el cinco. Con mucho gusto, jugador. Te repito, los números favorecidos para diaria. Setenta y nueve, con su símbolo de sueños flores. Para Multiex, jugada gratis, para más uno, setenta y nueve, más cinco. Muchas felicidades. Nos despedimos deseándoles un excelente día. Y recuerda, Milka, que ganarse la Loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. 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 Loto.